Te presenta el tema del día Hola, buenos días, bienvenidos a Frente a Frente Un fin de semana bastante lluvioso con lamentables tragedias en las carreteras de Honduras Desafortunadamente muchos hondureños han perdido la vida en estos accidentes viales Y hoy continúa el juicio de Juan Antonio Hernández, alias Tony Con uno de los testigos que tiene la Fiscalía Amílcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso Copán A este señor se le conoce como Chande Es considerado el líder del cártel del narcotráfico desde 1998 Y se le... alguna gente del occidente del país Lo consideró excéntrico por construir un palacio municipal con el puerto integrado Bueno, no solo la gente del occidente Nos acordamos hace varias décadas cuando se nos informaba Ese alcalde de... del Paraíso Está acusado en Estados Unidos por traficar grandes toneladas de cocaína Es considerado como pieza clave para la Fiscalía en el juicio contra Juan Antonio Hernández Una corte federal de Estados Unidos lo acusó el 23 de enero de 2019 De conspirar para traficar drogas y usar armas de fuego de grueso calibre Tiene 44 años de edad Está casado Y... tres hijos Sobre este señor Que se le conoce como... como Chande Ardón Tenemos algunos otros elementos Fue alcalde del Paraíso en dos periodos Representando al Partido Nacional Junto a su hermano Hugo Ardón Exdirector del Fondo Vial Formaron el cártel de los hermanos AA Según la acusación Hugo Ardón de inmediato fue destituido Estaba leyendo en un comunicado de Casa de Gobierno Precisamente por el... por la presencia de este testigo hoy Detallan que Hugo Ardón de inmediato fue destituido Por el actual gobierno Al conocerse sus vínculos con el crimen transnacional Tras entregarse a las autoridades de la DEA en Guatemala Donde huyó por punto ciego para evitar una captura en Honduras Negoció una rebaja de pena con los Estados Unidos Y hoy vamos a ver qué es lo que dice el señor Ardón Hoy es un día muy importante en este juicio Al exdiputado hondureño Juan Antonio Hernández Un hombre joven, el que ven en pantalla 44 años de edad, casado y con tres hijos El que hoy estará sometido a las preguntas de... de los fiscales E igual de la defensa del señor Hernández Este es el tema de hoy aquí en Frente a Frente Frente a Frente presentó El tema del día El tema que tenemos planteado para que ustedes comenten En las redes sociales de Frente a Frente HN Nuestro usuario oficial en Facebook y Twitter es Continúa este día el juicio de Tony Hernández Con el testigo Amílcar Alexander Ardón Alias Chander Este es el tema que tenemos esta mañana Y esperamos su participación De acuerdo también al análisis que harán nuestros panelistas Sobre el juicio que continúa este día Este día es su cuarto día de juicio Del exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado Con el testigo Amílcar Alexander Ardón Alias Chander Quien testificará esta mañana Tres abogados panelistas esta mañana La abogada Gloria García Todos son penalistas Todos los abogados presentes son penalistas La Gloria Vargas O García, perdón ¿Qué tal? ¿Cómo está doña Gloria? Mucho gusto, buen día Renato Es un placer tenerla aquí en el programa Gracias por su invitación Igual a don Dagoberto Aspra Abogado, bienvenido Buenos días Y don Percy Elbir Que está en el extremo derecho Bienvenido, buenos días Abogada, ¿cómo valora los acontecimientos En el distrito sur de Nueva York Donde se realiza este juicio Al exdiputado hondureño Juan Antonio Hernández Gracias, buenos días Por esta invitación Renato Buenos días a todos los televidentes Realmente pienso que el país Está pendiente de este proceso ¿Verdad? Del señor Tony Hernández Pues yo como penalista hondureña Diría que lamento Que un hondureño Este siendo juzgado En un país de Nueva York Pienso que nuestro país Debería de tener Más atribuciones Y más garantías Para los hondureños En ese sentido Ha sido un juicio Extenso Desde que comenzó En resumen Comenzó un 2 de octubre ¿Verdad? Continuó el 3 4 Y seguimos Con más días Con más testigos Ha sido Unas declaraciones Bastante extendidas De los testigos Que la fiscalía De Nueva York Del sur de Nueva York Está presentando ¿Verdad? Pienso que Su defensa Ha sido también Muy atacante Según todos los comunicados De prensa internacionales Que hemos tenido En el En el alrededor del mundo Tenemos en la mira Honduras Por este juicio Y esperamos ver resultados Según las declaraciones Creo que la más sonada De todas Ha sido la del señor Víctor Hugo Llamado Y nombrado Como El Rojo Ha habido también Otro testigo De la DEA Que fue el día viernes También Tenemos otros testigos Que han desfilado Y otros Como dijo usted En la presentación De este programa Que está Un testigo De Alexander Ardó Que será hoy Que testificará Por los próximos días No sé si un día Dos días Así es Bueno es un juicio Que se ha vuelto mediático Porque es un diputado Hondureño Así es Porque además Y este es el punto clave Es hermano Del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández Y otro Si podemos Apagar los teléfonos Por favor Y otro que es Sumamente fundamental Es que El nombre del presidente De Honduras Ha salido En Esos expedientes De los fiscales De Del distrito sur De Nueva York Y el abogado Dagoberto ¿Qué panorama Vislumbra Hasta hoy Antes que El señor Amílcar Alexander Ardón Soriano Sea interrogado Por los fiscales Y por la defensa Bueno en términos Bueno en términos generales Vamos a exponer Que este proceso Federal Penal Que se lleva En los Estados Unidos Conlleva Un alto grado De De Complejidad Para el procesado Que está sometido A este ¿Verdad? Comenzando Por el tipo penal Al cual se enfrenta Un tipo penal Que se llama Conspiración Para el tráfico De drogas Un tipo penal Que Que está orientado A penalizar Los actos preparativos De este delito No conlleva Para la Fiscalía De Nueva York Una alta complejidad Probatoria Es un delito Que bastará Con acreditar Algunos elementos Muy sutiles Muy 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 leves En cuanto a una participación En En algunas En algunos Actos preparatorios Como ya lo dije Y Lógicamente Enfrentándose A muchos colaboradores eficaces Que es un arsenal grande Que tiene la Fiscalía De Nueva York Para poder utilizar Estos colaboradores eficaces Continuamente se cuestionan En cuanto a su objetividad En cuanto A su A su Punto de vista Moral y ético Sin embargo Se siguen utilizando Se le siguen dando El valor probatorio Necesario Para obtener Se estrenan condenatorias Yo he profundizado En algunos casos Que se han llevado En las cortes Federales Mayormente Estas condenas Se sustentan Sobre estos colaboradores Y al final Como les digo Los cuestionamientos Se irán contra ellos La justicia de Estados Unidos Lo sigue utilizando En este proceso No va a ser la excepción Vemos una mayor Carga probatoria Sustentada en ellos Alguna prueba En relación Alguna prueba Circunstancial Previndiciaria Que ha ido construyendo El fiscal Para poder Que en este caso Tenga Alguna forma Y convencer A un jurado Las desventajas Que hemos visto En este proceso Y le hemos estado Comentando En diferentes participaciones Son esas Someterse a un jurado Donde no son Jueces letrados Como los tenemos En Honduras Son personas Son personas Que en base En su idiosincrasia Su conocimiento limitado De las leyes Y de los procesos Van a dar un veredicto Van a dar una opinión Creemos pues De que el proceso Es complicado Para el procesado Esta desventaja Se va a ir Evidenciando A raíz de que La fiscalía Va desarrollando Su estrategia Y creemos pues De que Tiene un gran desafío La defensa Poder desvirtuar Algunos de estos elementos Que ha ido construyendo La fiscalía De Nueva York Mayormente En prueba indiciaria Hay muchas personas Que están De alguna manera Esperando Alguna prueba directa Sin embargo La mayoría de los procesos No conllevan prueba directa Con prueba circunstancial Indirecta Y indiciaria Se puede ir construyendo Y así lo va a hacer La fiscalía de Nueva York Pero hay que decirlo Que la justicia De los Estados Unidos Siempre fue así Y que estos jurados Siempre estuvieron Es decir No se construye Un jurado A partir del juicio Contra el hondureño Juan Antonio Hernández Sino que siempre hubo jurados Así es El juicio de jurados Está sustentado Sobre esa justicia popular Que ha sido Le ha sido delegada Al pueblo Para que el pueblo Pueda tomar sus decisiones En el gobierno En el Estado de Estados Unidos La verdad es que Como le digo Como lo dice Renato El sistema judicial De Estados Unidos Conlleva ese desafío Para la defensa Poder convencer A un jurado A personas Que no son letradas A personas que Van a valorar la prueba Conforme a su real Saber y entender Y para los abogados También Poder de alguna manera Presentar prueba De descargo Y de alguna manera Reafirmar La presunción De inocencia Que es la que En este momento Se encuentra El procesado Juan Antonio Hernández Sin embargo Como le digo Reitero Que estos procesos Conllevan una clara Desventaja Para el procesado Por eso Por eso Vemos Que continuamente Se presentan Arreglos En su mayoría Que implican Algún grado De participación Algún reconocimiento En los hechos Para de alguna manera Abstraerse De estos procesos Sin embargo Como le digo Ya el señor Juan Antonio Hernández Ha decidido Someterse Al proceso federal Va a enfrentar Como le digo Las declaraciones De estos colaboradores Eficaces Que en su mayoría Han sido personas Que han sido extraditadas De nuestro país Están sometidas A un proceso Algunos de ellos Ya han sido condenados Y los cuestionamientos Sobre ellos Van a recaer En el sentido De que Ellos están ahí Ávidos De obtener Un beneficio De reducción De penas En cambio De dar Algún aporte Significativo Al proceso En el cual Se está sometido Este hondureño Y aquí me gustaría La participación De todos Pero yo Yo entiendo Que aparte de eso Aparte de las declaraciones De los testigos Eficaces Estos deben presentar Algún nivel De sustentación Abogado Percy Elvir Algún nivel De pruebas Para Para Que el jurado Determine El grado de culpabilidad De un imputado O no Es correcto Muy buenos días Renato A todo su auditorio Es así La valoración De una prueba En prueba testifical Deviene pues De la veracidad De lo que estas personas Puedan manifestar Y esa veracidad No se lleva Únicamente Al momento del juicio oral En donde El testigo pues Es evacuado Sino que Esa información Que él va brindando A través Del proceso Que ya Algunos de estas personas Han tenido anteriormente Se viene verificando Pues Esa circunstancia Para establecer Si lo que él ha manifestado En algún momento determinado Tiene Apego Para poder sustentar Posteriormente De una acusación En contra O en perjuicio De una persona En particular Retomando también Lo que ha manifestado El abogado Dagoberto Aspra Es que La situación Pues de este jurado Deviene De una invitación Que se le gira Por parte De un sorteo Que se le gira Por parte Del tribunal En donde Las personas Se les llama A una cierta cantidad De las mismas Para que Puedan Comparecer A este debate A este juicio Y es ahí Donde se les informa Precisamente Al juicio Del que ellos Van a ser parte No tienen Conocimiento previo De la circunstancia De la cual Van a ir a conocer Y esa es la circunstancia Y la desventaja Pues precisamente Del proceso En el sentido Que para la defensa Estas personas Como se ha señalado No son versados En la materia Y entonces Vienen a conocer Única y exclusivamente Circunstancias De hecho No de derecho Por tanto Su opinión Va en base A lo que Ellos se sienten Perjudicados Y no A lo que la ley Pueda ser transgredida Renato En relación a su pregunta Quiero acotar De que Lógicamente Si usted Bueno El último caso El único extraditado Que se ha sometido A un proceso penal Está enfrentando Una pena De cadena perpetua Si nosotros Podemos ver El desarrollo De ese juicio La mayor carga De prueba La mayor pensión De prueba Lo constituyen Los colaboradores Eficaces Y dentro De la estrategia De la Fiscalía Federal de Estados Unidos Es ir presentando Prueba en relación Para ir construyendo Ese caso Para irlo sustentando En ese entramado De indicios De prueba indiciaria Que va de alguna manera Convenciendo a un jurado De que esta persona Si realmente conspiró Y traigo otra vez Al tema El tipo penal Al cual ellos enfrentan Es un tipo penal Que coloca a la Fiscalía De Nueva York En una comodidad procesal No requiere Una alta complejidad De prueba Versus Si se hubiese acusado Por tráfico de droga Donde hubiera requerido Una investigación Más profunda Más completa Sobre el desarrollo Completo De este tipo penal Sobre esa actividad De comercializar De traficar la droga Que conlleve Algunas técnicas especiales De investigación Como ya lo hemos visto Algunos agentes Encubiertos Algunas entregas vigiladas Lógicamente La Fiscalía Le basta Le basta y le sobra Este tipo penal Este tipo de conspiración Estos actos preparatorios Donde haya participado El procesado En algunas conversaciones En las que ya se haya Puesto en manifiesto La facilitación O la promoción Del tráfico de drogas Y hasta ahí Ya se entenderá cumplido Los elementos Del tipo penal No requiere un resultado No requiere De que esta persona Realmente haya traficado Con droga O haya cumplido La resolución El plan de autor Que en ese momento Se plantó Esa es la complejidad De este tipo penal Nosotros no lo tenemos En nuestro país Los actos preparatorios No están penalizados Dentro del ordenamiento Jurídico nacional Por eso ha sido Mayormente cuestionado Por muchos estudios Del derecho penal Donde se han adelantado Las líneas de ataque A este delito Donde se ha ido Al génesis prácticamente Del delito De tráfico de drogas Sin esperar un resultado Sin esperar realmente Que comience La ejecución material Del delito En consecuencia Esa es la desventaja Clara del procesado Al someterse A este proceso penal Sin dejar a un lado Los otros tipos penales Que él está enfrentando Con lo cual La aportación de armas La conspiración Para aportar armas Y también De alguna manera Haber obstruido la justicia Ocultando información A los agentes federales Sin embargo Como le digo Quiero poner en contexto La desventaja clara Del procesado Sobre un aparato Federal De Estados Unidos Donde le bastará Para este tipo penal Poder construir Ubicar al procesado Dentro de De un lugar Dentro de un tiempo Vincularlo con personas Por eso se ven Que el primer Colaborador eficaz El señor Víctor Hugo Díaz Él se expone Como un criminal Se expone Como una persona Sin escrúpulo Que mató A un menor De tres años Le disparó A su esposa Se plantea así De esa manera Impactante Al jurado De esa manera Él viene a decir Lo que yo vengo a decir Realmente es la verdad O sea Él se expone De esa forma Para de alguna manera Acreditar Que los sus hechos Lo que él está exponiendo Tienen un alto grado De veracidad Entonces ustedes Van a ver En el desarrollo De este proceso Como la fiscalía De Nueva York Va a ir construyendo En ese entramado De prueba indiciaria Y va a buscar Ubicar al procesado Dentro de esa estructura Dentro de esas personas Que los conocían Que de alguna manera Va a presentar Alguna fotografía De relación Donde se ve A él departiendo Ya se ha mencionado Algún video Donde se ve Hablando con estas personas Y ese contexto De pruebas Va a ir construyendo Pues la culpabilidad Contra él Me están diciendo Que la forma Como se imparte Justicia en Estados Unidos Y ya voy Con la abogada Gloria García Es injusta Si Es de alguna manera Me parece Muy vulnerable Para el procesado La forma En que se somete A un juicio Cuya decisión Está sustentada En personas Que no manejan El derecho Personas Que van a Percibir esa prueba Conforme a su real Saber y entender Donde va a haber Algún Alto incidencia De geopolítica Porque ya hubo Un asesor geopolítico Que ya expuso El contexto De nuestro país Donde estamos ubicados Que pieza Nosotros formamos Dentro del tráfico De drogas O sea Le están imprimiendo Cuál es la importancia De este país Versus La seguridad Versus La salud Del pueblo De Estados Unidos Todos esos elementos Van a conjugar En contra De un extranjero Como ven al señor Juan Antonio Hernández Como un extranjero Como una persona Que de alguna manera Ha facilitado Que No No facilitado Sino que Es necesaria La intervención De personas De poder político Para que se favorezca El tráfico de drogas Así lo van Queriendo de alguna manera Introducir a él De alguna manera Esos medios de prueba Van acuerpando Esa tesis acusatoria De la fiscalía De Nueva York Y lo he visto En varios casos Renato Yo he estado investigando Muchos casos que se han dado Y traigo a colación Este último Estraditado Que está enfrentando Esta pena de cadena perpetua La cual como le digo El delito de conspiración Es suficiente Para las pretensiones De la fiscalía Porque la pena menor Son 10 años Y la pena máxima Es una cadena perpetua Bueno con mayor razón La defensa entonces En este caso O en cualquier otro caso Debe preocuparse Por tener también Pruebas y evidencias Para desbaratar Los argumentos Que pueda tener La fiscalía Vean ustedes De este punto de vista Yo como defensor Si estuviera enfrentando Un proceso de esta naturaleza Me están ubicando A mi defendido Dentro de un contexto Entre personas Que están vinculadas Que están sometidas A procesos Por delitos de tráfico De drogas Me están ubicando ahí Como puedo De alguna manera Desvirtuar Con prueba sólida Suficiente De suficiente capacidad De poder desvirtuar Esa prueba Con qué Con coartada Decir de que mi cliente No estaba ahí O sea Cuántos de esos elementos Que coloque A mi defendido Fuera de ese contexto Puedo aportar Yo al proceso Para que yo pueda Extraerlo de toda esta Cuando es suficiente Solo uno Haber participado Solo en una reunión Como podría yo Construir Un proceso Prueba en relación O prueba que desvirtúe La participación De alguna manera A veces circunstancial Renato Porque puede ser circunstancial La participación de él No podría ser No podría decir yo Que la participación Ha sido activa Pero sí circunstancial Porque en el lugar Donde él se desarrollaba Estas personas también Convivían Habían algunas reuniones Habían unas reuniones Hasta a veces sociales Y puede presentar Como le digo Prueba Que lo ubique En ese lugar O sea Como el desafío De la defensa Poderlo abstraer De ese lugar De ese contexto Es algo muy difícil Realmente Entonces Como le digo Reitero La desventaja procesal Del imputado En este proceso Es grande Es evidente Y por lo cual Como le digo Las estadísticas Las traemos ya A colación aquí Nos demuestran Que la mayoría De los casos La fiscalía Los hagan Ahora El imputado Si dice Me voy a someter A juicio Está consciente De los riesgos En todo caso Que enfrenta En un tribunal De justicia De los Estados Unidos Que históricamente Es la manera De impartir justicia Con un jurado Abogada De hecho El jurado Tiene un punto Muy relevante En este caso Que se está llevando De Tony Hernández Si usted se fija El jurado No es nominativo Es numérico Es igual Así como se mencionan A los testigos protegidos CC3 CC4 Igual El jurado Ha sido Seleccionado Numéricamente No nominativo Con sus nombres Respectivos Lo cual Hace ver Que Como dicen ellos Estados Unidos Califica Honduras Como un país Peligroso O sea Altamente peligroso Y en ese sentido Para darle seguridad Al jurado Supuestamente elegido De tantas personas Que fueron a participar Es numérico Y no nominativo De hecho Le están dando Una seguridad Le están dando Un blindaje Al mismo jurado Que está participando En este proceso Lo cual es importante Y relevante Ver este tipo De situaciones Asimismo Está conformado Por trece mujeres Y cinco hombres Como decía El colega Dagoberto O sea Son personas Muy preparadas De mucho prestigio Honradas Honorables Pero Proceso de derecho Hay que tener Un poco de conocimiento Para saber Qué es lo que se está Desarrollando Máxime En estos procesos Que son más que todo Con declaraciones Que llevan En este caso Porque realmente Aquí no ha habido Una prueba contundente Creo que los videos Que se han exhibido No tienen Voces Como dicen O conversaciones Claras En el cual Puede haber Una escucha Pero sí Hay declaraciones Contundentes Que han sido testigos Que para rebajar Sus penas Que ya están Como algunos Condenados Otros en proceso De ser condenados Han participado Han ayudado A la fiscalía En esos momentos Procesales O en esos momentos De reuniones Incluso ha habido Gente encubierta De la DEA Personas de investigación En nuestro país Que participaron Estuvieron en esas reuniones Y son para ellos O para el jurado O para el juez Que dirige el proceso Son declaraciones Contundentes Porque son parte De esas participaciones O de esas reuniones Donde estuvo El señor Tony Hernández Entonces Es ahí La veracidad De la prueba O sea Como dijimos antes Es un escenario Bastante fuerte Es Aparte Un tribunal federal ¿Verdad? Que lo califica Así de esa manera Y piensa Que la veracidad De esos testigos Que ya han participado En otros juicios Donde han condenado A otras personas Ya por esos testimonios Es realmente Para ellos veraz Porque ya Con esos mismos Testimonios O esa misma Participación Que ellos han tenido Han podido demostrar De que ellos Estuvieron Participaron Y se relacionaron Con la persona A la cual En ese proceso De él Están participando En esa declaración Bueno Pero ¿Cuántos años Tiene la justicia De Estados Unidos De operar bajo este esquema? Bueno Muchos años Desde su formación Desde su inicio Yo digo Si este modelo De impartir justicia Ha sobrevivido Durante décadas 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 Del nacimiento De esta Nación ¿No creen Ustedes Que Que cuestionarla Ahora No resulta Un argumento No Lo estamos confrontando Con el proceso Penal hondureño Nosotros nos enfrentamos A jueces letrados Donde los abogados Bajo argumentos De legalidad De prueba Por ejemplo Podemos Desestimar Un medio probatorio Donde no se haya obtenido Con que autenticidad Sin embargo Me parece Que la liberalidad De apreciación Que tiene un jurado Es mayor A lo que puede tener Un juez letrado Entonces Nosotros estamos Tratando de confrontar El proceso Penal hondureño Versus el proceso Federal de Estados Unidos Y vemos Esas desventajas Estamos tratando De resaltarlas No cuestionarlo Desde el punto de vista De que creemos Que sea muy imperfecto La verdad Como le digo Usted puede ver Renato Que realmente El proceso penal De Estados Unidos Mete miedo Porque la mayoría De los abogados De Estados Unidos Con los que yo he hablado Y en otros procesos En que yo he participado Donde he apoyado En otras investigaciones Me han dicho Lleguemos a un acuerdo Casi todos O sea No encontré un abogado Que me dijera Vamos a juicio Donde yo le sugería Bueno Vamos a un juicio Presentamos un peritaje Presentamos argumentos De esta naturaleza La mayoría se atemorizaba Y me decía No, no vayamos a juicio Tratemos de negociar Tratemos de ponernos En una posición En que estamos sólidos Diciendo que vamos a juicio Pero en realidad no Lo que queremos Es que el fiscal Vaya cediendo Las pretensiones De nosotros Y entonces Ese sistema De Estados Unidos Lo han conformado Bajo realmente El temor De someterse A un proceso federal Eso es lo que quiero resaltar En este día De que realmente El que se arriesga A un proceso federal Está luchando Contra la Contra que le digo Contra la estadística Que le va a decir Que en su mayoría Bueno, que puede salir Condenado No decimos que el jurado Renato No puede ser capaz Son personas muy honorables Muy preparadas Muy capacitadas ¿Verdad? Que lógicamente Hay situaciones De lógica Que ellos van a analizar Van a ponderar Van a poner En una comparación Y son personas Muy razonables De hecho Si han llegado A ser un jurado En esta sala Ellos saben también A la situación O al proceso Que se van a someter O sea Tienen un conocimiento Una preparación Y hay un juez Que lógicamente Es el que dirige El proceso penal Del tribunal Porque el juez Está para eso Para dirigir Que no se violen Los derechos Controlar las situaciones Tanto del fiscal Como de la defensa Y dirigir Todo el proceso En sí Todos los días Por eso Él es el que Realmente dirige Pero el jurado Es el que va a calificar Y el que le va a notificar Al juez Porque yo pudiera Irme al otro escenario Que así los juicios Resultan Más transparentes Y limpios Porque el jurado Va a resolver En función De los testigos De las pruebas Testificales De las evidencias Con el sentido Común y lógico Es decir Y desde ese escenario Así es Con un jurado Que no conoce Conozcan los Los imputados Ni Ni los imputados Conozcan al jurado Pudiese volverse Más transparente Y limpio Un juicio En los Estados Unidos Es abogado Persi Es correcto La situación también aquí Es de establecer De que los delitos federales Tal como también En Honduras sucede Se busca La protección De un bien jurídico Y ese bien jurídico Va establecido directamente A lo que es La sociedad Por tanto Le corresponde A la sociedad Como tal Juzgar esa acción En la cual Se ve Como perjudicada Muy bien La verdad Renato Como le digo Y la situación Es El contexto De este proceso Que conlleva Fíjense Que ha estado estudiando Varias Varias condenas Varios procesos Que se han sido sometidos En las cortes federales Y veo una alta incidencia Orientada A quien es el autor Del delito Versus lo que pasa en Honduras Que nosotros vamos más Al hecho Y sin importar Prácticamente Quien es el autor Entonces La alta incidencia Como a él Lo van a vender Como a él Lo van a presentar Ante el jurado Quien es él Es un ex congresista Cuáles son sus vínculos De donde viene Si es una persona de poder Si es una persona relacionada Esa forma En que la fiscalía Lo va a presentar Y veo una alta incidencia De este De este elemento Probatorio De la fiscalía En la mayoría De los casos Que presenta Donde el autor Lleva una relevancia Importante De quien es él Versus lo que pasa en Honduras Que es más marcado De lo que es el hecho Propiamente dicho Bueno Quienes se han sometido A juicio De todos los hondureños Que han sido Extraditados Solo uno Solo Sergio Neftalí Mejía Duarte Solo Sergio Neftalí Mejía Duarte Bueno y ahora El señor Juan Antonio Hernández Son los únicos dos De ahí todos Han llegado a un arreglo Con el fiscalía Ramón Mata O Gualdurraga Llegó a un acuerdo ¿Verdad? Que de hecho Creo que ya cumplió su Bueno pero hay que Hay que considerar también Algunos factores En el caso De De Juan Antonio Hernández Es hermano Del presidente De Honduras Eh ¿Cuáles son los escenarios Que se presentaban con él? ¿Cuáles son los escenarios Que se presentaban con él? Eh De De Haber Aceptado que era culpable De lo que le estaba imputando Estados Unidos ¿Arrastraba de inmediato A su hermano? Es que la verdad Como le digo Y eh Se puede llegar a una negociación Con el Con la fiscalía de Nueva York Él tiene cuatro delitos Tenía el Para mí el más leve Es el de obstrucción a la justicia Pudiera haber Llevado Orientado A la fiscalía A que solo Lo imputara ese delito Y él declarase culpable Solo de obstrucción a la justicia Pero la verdad Es que No sé Si hubieron negociaciones No sé si se dio la oportunidad De poder llegar a ese punto Para que él pudiera realmente Aceptar una culpabilidad Del delito menor Que es este Ahora le digo Pero los Los factores que se presentaban En el juicio El señor Juan Antonio Hernández Es el hermano Del presidente de Honduras Claro Y por lo tanto Tenía que dar Una imagen De que su familia Sí Claro Él Y nadie de su familia Está vinculado a asuntos De narcotráfico Claro Y tenía que decir No yo me someto a juicio Claro Se vio obligado a someterse a juicio Eh Si tomamos en cuenta Esos factores Ya entramos a un periodo Claro Hay una obligación En el sentido pues De que la acción personal Que él comete Si es que en realidad La llegó a haber acometido Eh Deviene pues En limpiar esa responsabilidad De manera personal Personalísima ¿Verdad? El establecer ya Circunstancias exógenas Como el parentesco O otras circunstancias Eh No podemos tampoco Sacarlo del contexto De este proceso Porque es algo que En realidad Volvió a este proceso Mediático Quien es la figura Que está atrás De la persona Que está siendo juzgada Independientemente Del nombre que se le dé A la Ok En En La descripción De ustedes O en los comentarios En las reflexiones De ustedes Se genera que es un panorama Muy complejo Para el señor Juan Antonio Hernández Claro Es decir Que salga avante De ese juicio Así es Así es Renato Le parece que 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 la Que la condena Al final La culpabilidad Del señor Hernández Lo están esperando ustedes No en función De determinar Si Si eso no es cierto Los cargos Que le imputa A Estados Unidos Sino en función De De la estructuración De De Del tipo penal De esos juzgados Del proceso Del proceso penal Que existe En los tribunales Federales De hecho Ellos como le digo Para llevar una prueba Testifical Para llevar una prueba Documental Ha pasado Ha pasado por un proceso Antes de los fiscales Para ser probado Si esa prueba Puede ser presentada A un tribunal Porque eso sí Tienen que respetar Las garantías De cualquier imputado O de cualquier procesado En esos tribunales Federales Y el fiscal Por ser El que dirige En ese caso Requerimientos fiscales Si sería nuestro proceso penal O la acusación Tiene que ser garantista No puede perder La objetividad De los derechos Que tiene el imputado También O sea No puede llevar Una relevancia De una prueba falsa O de una situación O para eso Está su defensor También Para ver las garantías Procesales En estos estados Federales Que serán En ese tribunal Que se está dando Ahorita con Tony Hernández Escuché su voz Abogado Tarsiel Vir Sí En ese sentido Pues manifestar De que Se ha traído a colación Y ya se ha hablado En otros medios También en este programa Sobre una Narcolibreta Que así se le ha denominado Trayendo también a colación Lo que manifiesta La abogada Gloria En ese sentido Hay pruebas especiales De trazabilidad Para poder establecer Si esos escritos O esos manuscritos Que están en ese documento Fueron puestos En una fecha determinada Y por qué personas Fueron puestas Si bien es cierto Le fueron decomisadas A una persona Que se encuentra Guardando prisión Aquí en Honduras No creo De que en su momento Se le haya hecho La prueba calígrafa A esta persona Para determinar Si ese documento Fue manuscrito Por este sujeto Pero También podemos Determinar Feacientemente A través de una prueba De trazabilidad Como le he manifestado Determinar Si esos mismos escritos Esa misma nomenclatura Que tiene ahí Fueron puestas Por el mismo puño Y letra Y en qué momento Se puso Para manifestar Posteriormente Por otras personas De decir De que fueron puestas Con posterioridad Y que de una forma De una forma maliciosa Se introdujeron Esos nombres Y con ello Se desvirtúa Cada uno De los elementos De que estas personas Han venido manifestando Permino con usted Abogado Aspera Bueno y como le digo Reiterándole Renato Que para mi El mayor desafío Es enfrentarse A un tipo penal Muy sutil Un tipo penal Que no requiere Una alta complejidad Probatoria Como es el delito Conspiración Y la verdad Como le digo La fiscalía Tiene una comodidad Probatoria Para enfrentar Este tipo penal Conllevará Pues como le digo De la defensa Un alto desafío Poder desvirtuar La declaración De los colaboradores eficaces Que mayormente Han marcado este proceso Y lo han marcado Todos los demás procesos Penales En que se han utilizado Y la verdad Como le digo A pesar de que nosotros Los cuestionemos La justicia de Estados Unidos Se sustenta mucho En esos colaboradores Mucho en esos arreglos Que hacen Con la fiscalía Para reducir penas Y seguirán aceptando Se seguirán dando El valor probatorio Que tienen Vamos a la primera Pausa comercial Regresamos con los abogados Gloria García Dagoberto Aspra Y Percy Elvir Aquí en el cuarto día Del juicio Al señor El diputado de Honduras Juan Antonio Hernández En Nueva York Ya regresamos a Frente a Frente Gracias a Supermercados La Colonia Tú eliges Dónde y cuándo Hacer tus compras Ingresa a www.lacolonia.com Tengo agruras Nadie tiene agruras Nadie tiene agruras en mi turno Prueba el Castelcer Fruit Ups Actúan rápido Y tienen muy buen sabor Increíble Yo también tengo agruras Contra las agruras y la acidez Toma el Castelcer Fruit Ups Disfruta el alivio Tener piede atleta puede causar molestias monstruosas Usa Canestén Extra La poderosa fórmula combinada de 5 ingredientes Para un efectivo alivio inmediato Canestén Extra Alivio que sientes desde la primera aplicación Si es player Es bueno Para ti que mereces lo mejor Le damos un update a tus viajes Con las tarjetas de crédito Atlántida Con las que recibes Acceso Premium a las salas VIP Club Ubicadas en el aeropuerto Toncontin de Tegucigalpa Y aeropuerto Ramón Villara Morales de San Pedro Sula Disfruta de un exquisito menú y bebidas de colección Comienza tu viaje con la exclusividad Que te dan tus tarjetas de crédito Atlántida Bajo Atlántida Imagina Cree Triunfa Nada puede superar el sabor inigualable de una caja cajón Puedes elegir entre dos deliciosas piezas de pollo O cuatro picantitos tenders Acompáñalo con un delicioso arroz con frijoles O con tu complemento favorito Un refresco regular y un calientito biscuit Por fondo 99 lempiras Popeyes El pollo que más sabe Pide el sabor inigualable de Popeyes a domicilio Descarga la app Y disfruta donde estés del sabor cajón Popeyes El pollo que más sabe Cuando me contaron de una crema para las arrugas Con células madre Tenía que tenerla Es teatrical antiarrugas Aprendí como usarla Tienes que separar la piel Y aplicar con puntitos Su fórmula con células madre de una flor Actúa de célula en célula Reduciendo la longitud y profundidad de las arrugas Me siento muy linda Y además Todas podemos comprarla Porque teatrical te da El doble de producto Por lo mismo que cuesta Una de las pequeñas Recordá La antiarrugas Es la roja Nueva teatrical antiarrugas Con células madre Les ofrezco procoliza la crema Desde entrada Me inflaman muchísimo Y me causan gas Yo sentía lo mismo El doctor Me recomendó QG5 QG5 Llega los 5 síntomas de la colitis Incendio forestal En el sector de alto Del asillo Y en los linteros Hace apenas un año Caminar por este lugar Sería imposible Las turbulencias aguas del río Me lo impedirían La industria llegó tarde De la capital La causa del dengue 6% Aquí donde también Esta mañana A partir de las 4 de la tarde La reforma de las 7 Las 2 de la tarde La privación 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 Continuamos con Frente a frente Gracias a Cardioaspirina Por los que más ama Cuídese con Cardioaspirina El reporte del tráfico Es presentado por Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana Por cortesía de Banco de Occidente Y sus plataformas electrónicas Monitoreamos esta mañana De lunes ya El tránsito vehicular Que es diferente Al de la semana anterior Es pesado Y ahí estamos acercándonos Con la plataforma Al Boulevard del Norte Ahí encontramos Fuerte congestionamiento Y el segundo anillo Periférico Dos accidentes Se está reportando La plataforma Tridimensional Waze Bien graficados Como lo estamos viendo En el Boulevard del Norte Y en el segundo anillo Periférico de San Pedro Sula Mientras otros puntos Como el Boulevard del Este También han estado reportando Alertas de tránsito vehicular Hay otro accidente vial En otro punto Del anillo periférico Avenida Junior Seis kilómetros por hora Miren como está De congestionado Porque la gente Ante estos accidentes Busca otros puntos Por donde salir En Tegucigalpa Entrada residencial Loma Verde Frente al Icafé Es fuerte el congestionamiento En el Boulevard Centroamérica Boulevard Suyapa Cerca del edificio De la exsecretaría De seguridad Colonia Reparto Fuertes congestionamientos También cerca Del anillo periférico Hacia el Boulevard Fuerzas Armadas Y para conectar Con el Boulevard Centroamérica Y otros puntos Como este De la CA5 Cerca del centro Recreativo Yiré En la calle Hacia el sur Del país Está altamente congestionado Cerro Grande Cuatro Seis kilómetros por hora Y otros puntos de interés Como el Boulevard Centroamérica Boulevard Económica Europea Altamente congestionado Bien Esta información Es presentada Con inmediatez Y por cortesía De Banco de Occidente Y sus plataformas electrónicas Solicite la mejor Plataforma electrónica Y realice sus transacciones De forma fácil Rápido Y seguro Con Occidente en línea Y Occidente móvil De Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana El reporte del tráfico Fue presentado por Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana Continúa este día El juicio de Tony Hernández Con el testigo Amílcar Alexander Ardón Alias Sander Él fue exalcalde Del Paraíso Copán Y tenemos varios comentarios Luego de lo que han declarado Los panelistas Esta mañana En el set Tenemos a Raúl Canales Dice Estos abogados Están cometiendo un error Los que están testificando En su mayoría No fueron extraditados Se entregaron Lo otro es que Están mencionando Las debilidades del sistema De Estados Unidos Sin embargo Es más confiable Que nuestros jueces Que son letrados Dice Ever El abogado Aska Está descubriendo El agua caliente Al mencionar que Los juicios en Estados Unidos Se desarrollan con jurados Eso lo sabemos Desde hace décadas Y esa justicia Es la más justa Porque el Estado Porque el Estado Le da al pueblo La oportunidad De tener toma de decisión Reinaldo dice Este juicio Tiene relevancia Por la derivación E implicaciones Que se podrían dar Sobre Juan Orlando Hernández Caso contrario Pasaría inadvertido Como el resto Lo lamentable Es que en nuestro país Los operadores de justicia Desconocen los actos Y actores De esta vergüenza nuestra Miguel dice Con el respeto Que se merecen los panelistas Esa justicia De Estados Unidos Ha sido la única Que ha llevado Ante los juzgados A Juan Hernández Aquí el hermano del hombre No tiene ni una multa Ahora resulta Que el proceso de justicia De Estados Unidos No es bueno Por favor abogados No son los juzgados De Honduras Esta cuenta dice Tanto revuelo Y análisis Para el caso De Tony Hernández Toda Honduras Sabe que Tony Hernández Está frito Y detrás de él Caerán muchos más Y es lo que La población honesta Del país Esperamos con ansias Dios nos hace justicia Porque en Honduras Estamos perdidos Con este marco gobierno Dice esta cuenta Alan dice Buenos días Muy excelente La participación De los colegas Pero volviendo a la realidad Muchas personas miran Pero no ven la magnitud De este caso Ni tampoco ven Que somos un narcoestado Y que también Juan Orlando Hernández Es partícipe Menciona Alan Alvarenga Eduardo dice Hay que ser objetivos Los testigos O colaboradores eficaces Su declaración Debe ser veraz Acordémonos Que están bajo juramento Al mentir Cometen perjurio Y esto agravaría La pena Miguel dice ¿Por qué los panelistas No hablan al respecto De las condiciones Que necesitan tener los testigos Para ser colaboradores En procesos judiciales? También ¿Por qué cuestionan Procesos que a mi parecer Han demostrado Ser mucho mejor Que los procesos corruptos Que hay aquí? Y dice Fernando García El jurado representa al pueblo El fiscal y abogado Defensor Exponen los hechos Al jurado Pero última decisión Es la del señor juez Estos son algunos De los comentarios Que nos llegan A las redes sociales Luis Bustillo Luis Bustillo dice Para mala suerte De todos en el panel Los fiscales En Estados Unidos No acusan sin base Faltan muchas pruebas En esas cortes No se dan Sobreseguimientos Ni castigan firmando Un libro Y arresto domiciliario Entrevise abogados En Estados Unidos Ellos le darán Otra visión Y ese que está Que está bajito Dagoberto Aspra Gloria García Y Percy Elvir Se van a referir A esta percepción Entre las personas Que generan sus comentarios Dice Fernando López El abogado Dagoberto miente Tony no eligió Ir a juicio La fiscalía de Nueva York No le dio otra opción Debido a las características Delictivas del acusado La misma razón Por la cual no puede Defenderse en libertad Ok Ya luego vamos a continuar Con Marisol Matute Que sigue ahí En En ese esquema De mensajes Que nos están llegando A nosotros Miren Esta es la percepción Que queda en el público Vale la pena Correcto Nosotros nos estamos cuestionando El proceso federal de Estados Unidos Lo que estamos diciendo Es la posición En que se encuentra El procesado Frente a este proceso federal Y yo lo veo Desde el punto de vista Como abogado Si tuviese que enfrentarlo Como un equipo de defensa Lógicamente Estoy de alguna manera Resaltando Las desventajas En la cual me encontraría Para poder rebatir Un argumento Que la fiscalía de Nueva York Está presentando O sea ¿Cuáles son los desafíos Que tiene la justicia De Estados Unidos Como persona imputada Como equipo de defensa Y eso es lo que estoy Dando a entender A dándome a conocer En esta entrevista En este foro Para que de alguna manera Podamos ubicarnos En un contexto A que se está enfrentando Esta persona Nosotros no estamos Demeritando la justicia De Estados Unidos Nosotros respetamos Creemos que el sistema Que tenemos En contra de todo Lo que están diciendo Ustedes en las redes sociales Creemos que el sistema Que tenemos nosotros Es mejor Goza de más garantías Es un proceso Que conlleva Mayor oportunidad Para que un procesado Se pueda defender Versus el sistema De Estados Unidos Abogado La situación En ese sentido Pues deviene a determinar Dos cosas Proceso hondureño Vamos a un debate De juicio oral y público Ante una terna De jueces Jueces que son versados En la materia Y que por obligatoriedad Tendría que tener Un cuarto juez También para que conozca Pues en el momento Que uno de estos Surja alguna incapacidad El proceso Que estamos hablando El proceso federal Es establecido Siempre a través de un juez Pero con la comparecencia Y el compartimiento De este órgano O tribunal En las circunstancias Pues de que Quien va a dar El fallo final En el momento Será Esas personas Que están Conociendo De esos asuntos Y hablarán En su momento Si la persona Que está siendo juzgada Es culpable O no culpable En contrario Senso Nuestro proceso Son los jueces Que a través De la deliberación Que ellos llevan Establecen una sentencia Ya sea absolutoria O condenatoria Pero con circunstancias Que conocen De hecho Y de derecho Ese es el Parangón Que nosotros queremos hacer Quien finalmente Lo va a juzgar A usted Como hemos referido También en su momento Esta persona Se está siendo juzgada Porque el delito Que se pretende Que se cometió Que es el delito De conspiración Como se ya Ha manejado Y se ha establecido El bien jurídico Legalmente tutelado Y protegido Para la sociedad Estadounidense Es la sociedad Es por tanto La sociedad Quien está juzgando La acción Del señor Tony Hernández Nosotros en ningún momento Decimos de que es un mal proceso Simple y sencillamente Estamos haciendo La comparación De quien es El que al final de cuentas Lo va a juzgar a usted Si es la sociedad O es un órgano Colegiado Versado en la materia Y ese es el parangón Que nosotros queremos resaltar No estamos diciendo De que el proceso Estadounidense Es malo No es seguro Y es por ello De que está Ante estas circunstancias Bueno generalmente Por eso los narcos Recuerdan ustedes Antes de que Colombia Aprobara la extradición Temían Temían ser extraditados A Estados Unidos Es decir Y mataron Magistrados De la Corte Suprema De Justicia Mataron candidatos A la presidencia Mataron A periodistas A cuanta gente No mataron Para tratar de Evitar Incidir Y presionar Para evitar La extradición Ahora El otro lado Es que La gente Que es extraditada O la solicitud De extradición Que se les da El visto bueno Y que vienen Desde Estados Unidos Tienen esa oportunidad Tienen esa oportunidad De negociar Sin ser capturados Los Rivera Maradiaga Negociaron Con Estados Unidos Se entregaron Renato Por eso La mayoría La mayoría De la gente Hondureña Que está en Estados Unidos Algunos Algunos Han sido Aprensados Y extraditados Desde aquí Del país Y del país De Honduras Pero la mayoría De estas personas Se han ido A entregar A las autoridades Estadounidenses Y eso Desde ya El entregarse Voluntariamente Es una ventaja Para ellos Para hacer cualquier Tipo de negociación De hecho Creo que En las redes sociales Ahorita con los comentarios Que están Yo creo que lo Puntualicé Claramente Que los fiscales Hay que distinguir Lo que es Un tribunal Federal Los tribunales Federales Son FBI Sondea Son alta Envergadura De investigación Los organismos Federales Exactamente Organismos Federales De hecho Aquí en Honduras No tenemos Esas situaciones O esos organismos Todavía no estamos Preparados Para tener Esos organismos Y de hecho Ellos no tienen Una influencia Política Los jueces Que participan A llevar Esos procesos O el jurado Como usted acaba De decir Tiene una transparencia Total Que no conoce Al imputado No conoce Los hechos Hasta el momento Que es calificado Como jurado Y entra al proceso Ahí empieza A tener conocimiento Y no tiene Ninguna influencia Política Ellos toman Su criterio Sus decisiones De acuerdo A lo que han visto En el desarrollo Del proceso Y es así Como ellos Van analizando Las pruebas Presentadas Las conclusiones Los alegatos Una vez terminado Y concluido El juicio Para tomar Una decisión Conjunta Con el jurado Que pueden haber Controversias Pueden decir Que sí Pueden decir Que no Y luego Esa decisión Conjunta En base A una votación Se la hacen Pasar al juez Que es el que Dirige el proceso Para hacer comunicado Esto al imputado Al imputado Lógicamente Los procesos Son totalmente Diferentes Los escenarios Que tenemos En Honduras De tribunales A organismos Federales Son totalmente Diferentes De hecho No tenemos La cantidad De personas Para pagarlas Y estar en estos Procesos A lo que es Un tribunal De Honduras Y de hecho Ellos no se relacionan Políticamente Con nadie Son totalmente Independientes Para tomar una decisión Y de hecho El juez Respeta La decisión De cualquier jurado Que sea nombrado En X o Y proceso Si La mayoría De hondureños De hecho Creo que Por miedo Por temor A su vida A la misma institución Del proceso Que ha habido Anteriormente En nuestro país Creo que Les ha dado La capacidad Tal vez a ellos Y de la asesoría De sus abogados Que han tenido Tanto aquí en Honduras Como en Estados Unidos Porque han tenido Abogados Tanto en Honduras Como en Estados Unidos Y ellos Han preferido Entregarse Voluntariamente A las autoridades Hondureñas Porque la mayoría De ellos Han hecho negociaciones Precisamente Por la entrega Voluntaria No porque el país Los haya apresado Y los hayan Mandado Si Hay otros Que incluso Los policías Que creo que Estaban Mencionados La mayoría De ellos Se entregaron No fueron apresados Creo que solo uno De ellos fue apresado Y extraditado Pero de ahí Los otros fueron Voluntariamente Se entregaron Y de ahí Todos los demás Mencionados La mayoría Han hecho negociaciones Precisamente Porque es una ventaja Ya el entregarse A una autoridad Que pienso ellos Sienten que tiene Más garantía El ir Voluntariamente Para hacer un acuerdo Desde inicio Bueno Así es el sistema En los Estados Unidos Miren el caso De Ramón Mata A Gualdurraga Mata a Gualdurraga Se entregó Voluntariamente Y la pena De Mata Gualdurraga Fue El tiempo Que estuvo privado De su libertad Dos años Que la logró El día pasado Por eso es cuestionable La severidad Que le enmarcan Muchas personas Que escriben En las redes sociales Del sistema De justicia De Estados Unidos Si ustedes lo ven Mayormente ha sido Benevolente Lo que dice La Baja Gloria García Someterse al proceso Ese acto De sometimiento Al proceso De colaborar Le conlleva Una gran cantidad De beneficios Y muchas personas Van a salir En un tiempo Mucho menor Que si en Honduras Hieran sometido A un proceso Usted lo sabe Solo para iniciar Un proceso De narcotráfico De labor de activos En Honduras Tiene que estar En prisión preventiva Dos años y medio Y el señor Ramón Mata Ya va libre Por el tiempo Que estuvo preso Eso sería impensable Dentro del proceso Penal hondureño Entonces Queremos resaltar La severidad Que no tiene El proceso penal De Estados Unidos Donde es benevolente Con las personas Que cooperan Y con las personas Que se presentan Como usted lo dice Abogada Entonces la verdad Es que Muchas personas Les ha favorecido Presentarse A la justicia De Estados Unidos Que someterse A la justicia De Honduras Entonces Son variables Que queremos dejar Entrever en este foro Para que las personas Puedan valorar De una manera objetiva Como se conllevan Ambos procesos En Honduras Y en Estados Unidos Es decir Comprendo Interpreto Por lo que han dicho En público Y me han dicho En privado Que ustedes No están emitiendo Opinión Si es o no culpable El señor Juan Antonio Hernández Si conspiró Si se apropió De armas Si eso No es Traficante De drogas Sino que Se la Se la está viendo Dura Dura En este momento Por el Proceso Judicial De los Estados Unidos La forma De proceso La forma Del proceso La forma Del proceso Las pruebas Presentadas Que casi todas Son declaraciones La mayoría En su contexto La prueba Que está presentando La fiscalía Nueva York En su mayoría Son declaraciones Que ya han sido Autolizadas En otros Ahora Pero vamos A partir De una premisa Que no solo Es la prueba Testifical Sino que Algún nivel Adicional De sostenibilidad De esa prueba Presenta No es que son Juicios fáciles En Estados Unidos Es decir Al colaborador Eficaz Se le pide Que demuestre Que lo que está Denunciando Que lo que está Testificando Sea veraz No entiendo Que así funciona Eso Y recuerde también Que todos estos medios Probatorios Van concatenados Con otros medios De prueba Que posteriormente Según la tesis Acusatoria Que lleve El fiscal En este caso Hará uso En el momento Oportuno Para él Para sustentar Aquel elemento De prueba Con el que abrió El debate Bueno Eso compensa Entonces Que los miembros Del jurado No sean necesariamente Abogados Correcto Profesionales Del derecho Como le decimos Son personas Que van elegidas De acuerdo A su idoneidad De acuerdo A su comportamiento Y a la persona Como tal Y que estas personas Van a conocer Sobre situaciones De hecho Que fue lo que Él Supuestamente Realizó Y cuál es El perjuicio Que puede tener La sociedad Estadounidense Con esa acción En sí No va a versar Sobre circunstancias De derecho Porque puede ser Que algunos de ellos Sean abogados O sean letrados En este tipo De materia Pero su posición Va como ciudadano No como juez Y a ese jurado La capacidad De debate Y de investigación De los fiscales Compensa El hecho Cuando emita Una decisión Por si acaso No son abogados Vamos a ver Si me entienden Ustedes han visto Como se desenvuelven Los fiscales En Estados Unidos Claro que sí Es decir Gente muy preparada No me comparen Que yo no estoy Metiendo a los fiscales Hondureños Porque yo sé Que hay fiscales Hondureños Bueno Pero aquí Los juicios Los juicios Orales y públicos Son recientes Hay que decirlo En comparación Con Estados Unidos Los juicios Orales y públicos Son recientes Y todavía Ni los abogados Ni los fiscales Desarrollan Esa capacidad De expresión Oralidad De oralidad Correcto Pero las técnicas Son las mismas Pero mire Que muchos fiscales Con su oratoria Convencen En los tribunales De justicia Pero si usted se fija Renato Como decía El abogado Dagoberto De todos los Extraditados Ha habido solo uno Que se somete al juicio Y no ha sido Tan relevante Todo lo que ha pasado En ese proceso De hecho No nos dimos cuenta De las interioridades Fue así Benevolente Y tal vez por la figura Del señor Tony Hernández Porque está cercano Al presidente De la república Es que Le han dado Todo este seguimiento Hasta ver Cómo va Pero es lógico Abogada Es lógico No solo es Un ciudadano Hondureño Que fue diputado Sino que es El hermano Del presidente De la república En cualquier país Un escenario De esos Volvería mediático Y lo otro es Que en esos expedientes De los fiscales Se ha mencionado El nombre del presidente De Honduras Y en un país Dividido políticamente Un presidente Con bastantes adversarios Seguro que los adversarios Están esperando La resolución Del jurado O que algún testigo Diga algo En contra De Juan Antonio Hernández Donde involucra Al hermano De este Para satisfacer Ese anhelo político Que tienen muchos Hondureños De ver fuera del poder A Juan Orlando Hernández Que no cumpla su periodo Eso vuelve Mediático Totalmente Este caso Así es Estamos claros Bueno Y como le dije En un comienzo Yo he interactuado Con abogados De Estados Unidos He llevado casos En Estados Unidos Por medio de ellos He aportado Elementos probatorios Y he trabajado En la estrategia De varios casos Y la verdad Es que ellos mismos Nos dicen A nosotros Nos desaconsejan De que nos sometamos A un proceso federal Y por más Expectativa Favorable Que yo les pude Haber planteado En su momento Ellos siempre Nos desaconsejaban Por eso es que yo vengo A externarlo En este foro De que realmente La desventaja Que se encuentra procesado Es muy grande Y eso es lo que quiero resaltar Donde mi experiencia Me lo ha dicho Y el trabajo que he compartido Con abogados de Estados Unidos Me lo dicen Donde realmente En este tipo de delitos No se requiere Una alta complejidad probatoria No se requiere Una gran carga probatoria Para poder determinar Elementos sutiles Que logren Demostrar Que el tipo penal Se ha cumplido No requiere un resultado Como ya lo dije Es un delito Que ataca prácticamente El origen Del mismo Y realmente Pues como le digo Al Ministerio Público Perdón A la Fiscalía de Estados Unidos No le conlleva Un mayor ejercicio Probatorio Ni mayor esfuerzo Probatorio Como lo fuese Realmente acusar A una persona Por tráfico ilícito De drogas Bueno vamos a la pausa Comercial Porque hay otras aristas De este caso De De la justicia Hondureña De la justicia Estadounidense Yo sé que Más de alguno De ustedes Alguna vez Ha expresado Su criterio De De este asunto De la extradición El jueves pasado Raúl Suazo Decía que aquí La extradición Se está materializando Por un auto Acordado Que eso no es Legal Vamos a analizar Varias aristas Sobre esta Temática Que para los Hondureños Es reciente Me estoy refiriendo A las extradiciones Que los tribunales En Estados Unidos Juzgan Cuando Honduras Accede a sus Peticiones Para enviar Gente de aquí Que ha cometido Ilícitos Que la juzguen En el extranjero Hay partidario De eso Y hay también Gente que se opone A eso Ya regresamos a Frente a Frente Gracias a Banco Atlántida El banco en el que Honduras Confía sus ahorros Abre tu cuenta Aoi El cambio Por un registro Vehicular Más seguro Continúa Si tienes Una moto Sin placa Y no pudiste Reclamar Tu nueva Identificación Vehicular En el mes Que te correspondía Acércate Al registro Vehicular Más cercano Durante el mes De octubre Y reclama Tu nueva Placa Recuerda Tu permiso Para circular Sin placas Ya venció Evita multas Aplica Para todas Las terminaciones Por una Honduras Más segura Instituto De la propiedad Lentes Transitions Nueva generación En tecnología Encuentrados En Hospital Clínica Y Óptica Santa Lucía Deja de dar Tanta vuelta Y vení a Circle K Big Dog clásico Más Coca-Cola 355 ml Gratis A sólo 37 lempiras Muffin De salchicha Y queso Más cappuccino En combo A sólo 55 lempiras Zambos 2 por 55 Agua 24 unidades A sólo 140 lempiras Circle K ¿Qué más necesitas? Donde sea Nosotros te lo llevamos Encuéntranos en Hugo y Globo Desde tu celular Circle K K Más Deju Continuamos con Frente a Frente, gracias a GASPEC, alivio de la hinchazón abdominal producida por gases estomacales. Tome GASPEC, el experto en gases. El tema de esta mañana continúa este día, el juicio de Tony Hernández, con el testigo Amílcar Alexander Ardón, alias Chander. Es lo que estamos analizando esta mañana y sobre los comentarios vamos a leer algunos que nos llegan a Twitter. Dice este usuario, es un desafío, pero sobre todo la valentía del ciudadano Juan Antonio Hernández enfrentarse a un juicio tan raro donde la Fiscalía presenta a un narco y criminal de testigo con sed de venganza porque el presidente Juan Orlando le truncó su reinado mal habido. La señora Sonia dice, no soy abogada, pero mis más de 40 años de vivir en Estados Unidos conozco más o menos cómo funcionan esos jurados. Los abogados de aquí no conocen las leyes de Estados Unidos. Hay que entrevistar a abogados penalistas de allá para tener una idea cómo va el caso. La decisión no será del juez, sino del jurado. Francisco envía dos mensajes. En el primero dice, los jueces letrados en Honduras, al ser los únicos que dirigen un caso, son sometidos a órdenes superiores. Para liberar o castigar a una persona también pueden ser corruptibles por la misma razón. Los jueces en Honduras piden dinero hasta para acelerar el caso. Si no paga, pasan años sin moverse los casos. Ellos se lavan las manos y es el secretario el que se encarga de mover la money, el dinero. Dice Ordóñez González, me alegra que lo estén juzgando allá en Nueva York. Los abogados ahí presentes se llenan la boca diciendo que son abogados y que la justicia hondureña es mejor que la de los Estados Unidos, pero aquí cada corrupto que va a juicio queda libre. Aquí en Honduras no hay justicia, aquí clamaron por justicia. Jonathan dice, todos somos inocentes hasta demostrar lo contrario. La pregunta en este caso es por qué no se investigó en Honduras a ninguno de los juzgados en Estados Unidos. ¿Será por miedo, respeto o simplemente omisión? Oldman dice, hoy hablará en el juicio el odio, la cólera y la sed de venganza porque quien lo colocó en la posición de ya no ser un alcalde sino un delincuente, estamos hablando de Alexander Ardón, fue el presidente Juan Orlando Hernández. Hoy más que nunca corroboramos eso, dice. Paul Cepeda dice, la prueba en el juicio de Tony Hernández no es circunstancial. La prueba que se presenta ante el gran jurado pasa procesalmente por una admisibilidad o no del juez. Si son manipuladas o poco confiables no se admiten, solo pueden ser desacreditadas por la prueba de la defensa. Y vamos con un último comentario. Y dice, ¿y cómo es que todos estos delincuentes se pusieron de acuerdo para culpar a Tony? Y evidentemente es conspirador, ¿cómo es que los conoce? Si en Honduras todos sabemos quiénes eran los narcos, ¿qué hacía él de amigo de ellos? Estos son algunos de los comentarios sobre el tema de esta mañana. Hoy es el cuarto día del juicio de Tony Hernández, con el testigo Amílcar Alexander Ardón, alias Kander, como testigo. Este es el tema que estamos analizando. En Frente a Frente, HN, Facebook y Twitter van a ver todos los comentarios. Bueno, y el Estado de Honduras, el Estado de Honduras que somos todos, debemos hacernos una autocrítica. Esa gente le está juzgando a Estados Unidos porque aquí nadie vio nunca nada. Y hay que admitirlo, hay que admitirlo. Aquí las instituciones se hicieron de la vista gorda, como decimos. ¿Esa es la expresión? Así es. Esa es la expresión, ¿verdad? Omisión. Sí, he escuchado esa expresión para decir, nadie miró nada. Pero el país desde hace décadas, sabíamos, se volvió un puente para el narcotráfico, para la droga que viene del sur, pasando por territorio hondureño, por territorio marítimo hondureño, hacia los Estados Unidos. Hay que admitirlo. La verdad es que ni la Fiscalía de Nueva York está acusando por narcotráfico propiamente dicho. Está acusando por un tipo penal que no está en Honduras, que es la conspiración, como lo ha reiterado en este foro. Conspirar para introducir al menos cinco colas de cinco kilos. No ha comenzado la resolución del delito. Está conspirando, está planeando. Está planeando hacer. Y eso se penaliza en Estados Unidos, en Honduras. No, correcto. Por eso en Honduras no pudiera haber una investigación bajo ese contexto, porque no está comprendido como un delito. Pero yo voy a esto y pudiese estar equivocado. Yo le admito que pudiese estar equivocado. Es decir, este país se volvió violento, entre otras causas, por la droga. Este país se volvió lo que es hoy, por la droga. Y desde hace muchos años, desde los 70, recuerdo yo, veníamos hablando de narcotraficantes, de narcotraficantes, de narcotraficantes. Y a partir de los 80 esto se volvió todavía más agudo. Los 90, este nuevo siglo. Y se nos decía, en tales lugares hay personas que se dedican a esa actividad. Hay personas que transportan esa droga. Hay personas que distribuyen esa droga en el país, porque les han pagado con esa droga y tienen que ver cómo la venden aquí. El país entonces se fue deteriorando. Pero mientras tanto, hay que admitirlo. Yo digo, esa es la autocrítica. Los fiscales nunca vieron a esos narcotraficantes en Honduras. Los tribunales de justicia no recibían requerimientos fiscales sobre narcotráfico en Honduras. Sobre lavadores de activos en Honduras. Quien lo estaba viendo era Estados Unidos, pero el país se hizo el ciego de esos delitos, con esos delitos. Yo diría que todos nosotros debemos autocriticarnos y admitir. Yo nunca vi una protesta, nunca vi una movilización social pidiendo a Honduras que se encerraran a los narcotraficantes. Nunca vi una manifestación social. Si alguien está pensando en este momento, ajá, ¿y vos por qué no lo dijiste? Todos teníamos temor. Yo nunca vi una movilización social pidiendo, por favor, parte de la desgracia que tenemos y de la violencia que tenemos es porque los narcos están comprando políticos. Es porque hay narcos diputados. Parte de la violencia que tenemos es porque hay alcalde diputados. Yo por eso digo, todos debemos hacernos esa autocrítica. Periodistas, la ciudadanía en general, y con suficientes razones. Si teníamos el referente de Colombia, que quien cuestionaba y denunciaba al narco lo mataban. Mataron magistrados, mataron candidatos presidenciales, mataron políticos, mataron periodistas. Mataron a cualquier gente, a líderes sociales. Esa es la desgracia que tenemos. Salvando esa autocrítica, quiero reiterar que la complejidad investigativa y probatoria también es atribuible a la justicia de Estados Unidos. ¿Verdad? Ellos abren con delito de conspiración. Entonces, usted está exigiendo a las autoridades hondureñas que tengan una capacidad superior a la de Estados Unidos para poder probar un delito como el de tráfico, que requiere una realización material de comercialización, de compra, transporte, distribución de droga, que ni Estados Unidos le está aprobando en este juicio. Usted está exigiendo a las autoridades de Honduras que Honduras tenga esa capacidad, donde requieren técnicas especiales de investigación, como ya lo dije, agentes encubiertos, entradas vigiladas, que conllevan una logística, una capacidad superior a la que podemos tener en Honduras. Vamos a ver, a donde yo quiero llegar es que no hubiese existido solicitudes de extradición ni necesidad de reformar el artículo 102 de la Constitución para extraditar gente si aquí hubiésemos visto a los narcos. Un sistema más garantizado. ¿Quién no sabía que había un municipio en Copán donde nadie podía ingresar? Y que si uno ingresaba, estoy hablando del provenir en Copán, y donde si uno ingresaba debía ser con las ventanas abiertas y un grupo de gente o matones, como decíamos en aquel tiempo, vigilando quién es el que ingresaba. Ahí es donde quiero llegar. Que al final Estados Unidos se vio en la obligación de exigir la reforma al 102 porque aquí no estábamos haciendo nada, ni con los lavadores de activos, ni con los narcotraficantes. Porque el país tuvo miedo. Los políticos yo creo que no tuvieron miedo. Se aprovecharon de una coyuntura para financiar sus campañas electorales y le pidieron pisto al narcotráfico. Yo digo que las cosas son como son y esto fue lo que nos pasó. En ese sentido, sí, abogado Elvido, podemos manifestar pues de que la situación es palpable. Usted puede ir a lugares donde con anterioridad había bastante narcoactividad y en el momento actual pues son pueblos desolados en los cuales pues la gente buscó un acomodo. Y ese acomodo es de que esa persona suplió en su momento la obligatoriedad que el Estado tenía de darle un trabajo a aquellas personas, de proporcionarle la salud, la educación a sus hijos y que todas esas circunstancias fueron que vinieron a darle ese auge pues a esta actividad manifestando pues con empresas, con otras circunstancias que venían a favorecer pues directamente a esta gente. Entonces ve usted, ¿cómo va a ir en contra de la persona que a usted le está dando de comer en ese momento? No puede, porque el Estado lo ha dejado prácticamente a un lado, no suple la necesidad y la obligatoriedad que como Estado y como gobierno cada una de estas personas tuvieron que haber realizado. Y es ahí donde usted manifiesta pues ese acomodo, ese desazón de la sociedad en decir ¿por qué voy yo a denunciar a esta persona si es la persona que a mí me está ayudando en este momento? Y surge pues la circunstancia con posterioridad de que ese aprovechamiento que era para la sociedad ahora viene y lo aprovechaban políticos que no podemos abstraernos y decir que no es así porque hay políticos que están siendo juzgados y que han sido condenados ya por este tipo de acciones. Sí, yo, 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 yo así miro este panorama hondureño. Políticos y funcionarios que tal vez se han valido de una situación de que no hay salud, que no hay educación. Realmente, Renato, esto nos ha afectado a todos. No solo es a una persona o a una familia, sino que es también a todo el pueblo hondureño en sí porque irradía para el desarrollo del país, para la inversión, para fuentes de trabajo, estar ahorita en todos los medios internacionales no es fácil para Honduras, para nosotros los hondureños que somos que al final queremos un mejor país para nuestros hijos, para nuestro progreso mismo, para nosotros mismos, porque sentimos de que cada día nos estamos hundiendo más y más en este país. El titular no es Tony Hernández o Juan Antonio Hernández en los medios internacionales, porque a este diputado, a pesar de serlo, de haber sido diputado, no tenía un perfil alto, el titular es el hermano del presidente de Honduras. Es el titular que he visto yo en todos los medios de comunicación. No, hay que decirlo, hay que decirlo, y hay que decirlo con contundencia. Los políticos se aprovecharon de que no había comisión de política limpia, se aprovecharon de que no había tratado de extradición, se aprovecharon de una serie de factores que Estados Unidos no presionaba. Nuestros políticos creyeron que nunca se iba a saber que el narcotráfico financiaba campañas políticas. Y como no había monitoreo, como no había presión de nadie, como no había temor que esto provocara cárcel y sobre todo extradiciones a Estados Unidos, es decir, muchos, muchos de los políticos fácilmente recibieron pisto del narcotráfico para financiar sus campañas. Y llegaron a una segunda fase. Ya no sólo era retribuirle y cerrar los ojos ante el tráfico de esa droga de nuestros políticos, facilitándole las cosas para hacer más pisto a los narcos, sino que los narcos después exigieron curules. Así es. Alcaldías. Protecciones. Protección. Hubo gente que hasta que hasta que quiso ser subsecretario de defensa. Entonces, el país cayó en picada, se debilitó moralmente cuando los políticos empezaron a complacer la narcoactividad simplemente para el financiamiento de campañas o para hacerse ricos. Y fue en ese momento cuando la institucionalidad de Honduras era negativa totalmente. Lo sigue siendo, pero ahí va el país tratando de fortalecer esa institucionalidad. Pero llegó un momento que aquí no valía nada la institucionalidad. Politizada y en manos del narcotráfico. Y cuando caímos en ese momento de la historia vino Estados Unidos y dijo, no, este país es un narcoestado. Además, no nos conviene que ahí faciliten el tráfico de drogas hacia Estados Unidos aunque nosotros no estemos haciendo nada. Es porque nunca mira que capturan narcotráficantes en Estados Unidos. Metió sus narices en Honduras y presionó reforma en el 102 que impide que nacionales que cometan este tipo de delitos sean extraditados a Estados Unidos. Se reformó el 102 y ahí empezó entonces las extradiciones y todos los cantos que hay en este momento en los Estados Unidos. Pero un país extranjero se vio obligado ante la debilidad de nuestras instituciones que no miraban narcos ni lavadores de activos en ningún lado. Ahora, si ese acuerdo, ¿cómo le llama usted abogado o tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras? Eso no constitucional eso lo vamos a analizar después de la pausa. Eso lo vamos a analizar después de la pausa porque se suman más abogados al decir que ese tratado es inconstitucional y tienen muchos argumentos ellos que exponer esta mañana. Usted está en casa viéndonos para que siga escribiendo aquí a nuestro programa. Ya regresamos a Frente a Frente gracias a Texaco el combustible que te lleva más lejos Texaco con Tecron el combustible inteligente porque ningún otro te da más kilometraje. En Banco de Occidente sabemos que todo lo que soñamos todo lo bueno todo lo que emprendimos y la tranquilidad familiar todo comenzó con una hora. Por eso cumplimos sesenta y ocho años cuidando sus ahorros. Ahorre en Banco de Occidente y reciba el respaldo de un banco sólido y responsable. Banco de Occidente sesenta y ocho años apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana. ¿Por qué te cambiaste a la super recarga de Tigo? Al principio fue para probar y ahora me quedé con ella. Porque no me limito ahora puedo llamar más hasta mi hija en Estados Unidos. Porque puedo navegar whatsappear y tengo mucho internet. Lo mejor es que compro una super recarga y me viene todo. Me facilita la vida. Una super recarga por favor. Pide tu super recarga desde 25 lempiras ahora con llamadas ilimitadas a Tigo en la red 4G LTE más grande del país. ¿Recarga? Mejor super recarga Tigo en todo lo que te mueve. En supermercados La Colonia abrimos nuevas sucursales. Ahora nos encuentras en tu cocina, en tu sala, en tu cuarto o en tu oficina. Elegí en dónde y cómo hacer tus compras. Ingresa a nuestro sitio web www.lacolonia.com y selecciona entre la gran variedad de nuestros productos, precios y marcas. Compra y pedí tu paquete en la puerta de tu casa o recoge tu paquete en supermercados La Colonia Boulevard Suyapa. Desde tu celular o desde tu computadora. Desde donde tú quieras, solo en La Colonia. Aunque lo pintes, lo tapes o lo ocultes, el hongo está ahí y avanza. Mejor usa Unesia. Lima la uña y aplica Unesia por la mañana y por la noche. Su fórmula antimicótica penetra hasta la base de la uña para ayudarte a eliminarlo. Tu uña nace sana y tú solo vas cortando la parte enferma. Ahora sí. Porque Unesia es el reparador de uñas. Les ofrezco por alcoholizar la crema desde la entrada. Me inflaman muchísimo y me causan gas. Yo sentía lo mismo. El doctor me recomendó Cuge 5. Cuge 5 alivia los cinco síntomas de la colitis. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente seguimos la pista de los congestionamientos viales esta mañana con la plataforma tridimensional Waze y estamos viendo en San Pedro Sula no sé del tránsito vehicular es pesado el boulevard del sur está reportando accidente vial y ya tuvimos más temprano el boulevard del norte el segundo anillo periférico también ahí está la plataforma tridimensional Waze mostrándonos ese punto justamente ahí donde se está dando ese accidente vial el boulevard del norte 10 kilómetros por hora la velocidad máxima justamente por ese accidente aquí en Teucigalpa pues el tránsito vehicular es pesadísimo en algunos puntos como el sector del boulevard Suyapa la calle Londres estos puntos están altamente congestionados y ahí estamos observando la plataforma como aparece la cantidad de alertas de tránsito vehicular pesado el boulevard Centroamérica el boulevard Juan Pablo les decía el boulevard Suyapa el boulevard Morazán bueno después de estar con una tranquilidad pasmosa la semana anterior hemos regresado a la actividad y fuerte el tránsito vehicular calle Arturo López Rodesno avenida Gutenberg paseo El Manchén avenida San Martín de Porres toda la primera avenida de Comeyagüela y sus calles adyacentes mire como está Comeyagüela fuerte el tránsito vehicular después de una semana de alivio información con inmediatez que le brinda Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana Ya regresamos a Frente a Frente gracias a Subway En Subway el sub de pechuga de pollo por solo 53 lempiras 15 centímetros de puro wow hola papi cuando el dolor es así de fuerte elige Panadol Ultra que combate 5 tipos de dolor fuerte incluso como la migraña Panadol Ultra deja el dolor atrás y sigue con tu vida hay quienes llevan en sus genes algo distinto no se conforman con ser uno más son los que ven más allá de los detalles los que luchan desde temprano y no entienden de calle sin salida porque saben que para llegar hay que reinventarse una vez otra vez otra vez nos seguimos moviendo Invesa hacemos la diferencia ¿Por qué te cambiaste a la super recarga de Tigo? al principio fue para probar y ahora me quedé con ella porque no me limito ahora puedo llamar más hasta mi hija en Estados Unidos porque puedo navegar whatsappear y tengo mucho internet lo mejor es que compro una super recarga y me viene todo me facilita la vida una super recarga por favor pide tu super recarga desde 25 lempidas ahora con llamadas ilimitadas a Tigo en la red 4G LTE más grande del país recarga mejor super recarga Tigo en todo lo que te mueve Chili trae para ti la nueva colección Art of the Burger deliciosas creaciones elaboradas especialmente para tu palabra escoge tu favorita y disfruta esas gigantesas creaciones Chili saborea el momento son muchos los hondureños que se siguen sumando a esta gran causa plantando miles de arbolitos en nuestras jornadas de reforestación y pintando de verde nuestros bosques ya se sumaron Roatán Intibucá Francisco Morazán San Pedro Sula Copán y muchos departamentos más sumate vos también planta árboles en tu comunidad con tu familia y amigos recuerda compartir tus fotos en las redes sociales utilizando el hashtag YoSoyPlantatón Plantatón HN deja tu huella verde Continuamos con Frente a Frente Gracias al RAP con su préstamo RAPI FÁGIL Por décimo segundo año consecutivo Cervecería Hondureña recibió el sello que la acredita como una empresa socialmente responsable en una solemne ceremonia de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse premió a empresas del país que se han destacado por contribuir con la sociedad para que éstas tengan mejores condiciones de vida Cervecería Hondureña empresa miembro del grupo AB Invet impulsa cada año iniciativas de responsabilidad social empresarial a fin de propiciar el desarrollo y la prosperidad de las comunidades y sus habitantes determinaciones que le han permitido hacerse acreedora de este reconocimiento El recibir el sello de Empresa Socialmente Responsable por 12 años consecutivos es una distinción que nos motiva a continuar trabajando por materializar nuestro sueño de unir a la gente por un mundo mejor sin duda alguna es un compromiso para continuar engrandeciendo a Honduras contribuyendo con el desarrollo económico de nuestro país y de la sociedad entre las acciones corporativas más importantes que ha trabajado Cervecería Hondureña como parte de sus metas 100 más en el último año destacan Engánchate al Trato Cero Alcol a Menores Campaña de Seguridad Vial Por un Buen Camino Alianza para la Seguridad Hídrica de San Pedro Sula Campañas de Voluntariado Corporativo Programa de Fortalecimiento Empresarial Avancemos con Cervecería Hondureña Beneficiando a detallistas a nivel nacional Este día continúa el juicio de Tony Hernández con el testigo Amílcar Alexander Ardón alias Chander Este es el tema que estamos tratando con nuestros panelistas y tenemos comentarios de los televidentes que nos escriben a Facebook Dice Teo García Para mí está claro todos están en contra de quien les quitó el poder por eso ¿Cómo creerles sin pruebas? Solo hay odio para el único que ha traído paz para Honduras Fernández dice Renato Ustedes han equivocado los impartidos los impartidores de justicia no se hicieron de la vista gorda en el Ministerio Público esconden los expedientes para que no caminen y en la corte engavetan los juicios no es hacerse el ciego es ser cómplices en encubrir a los delincuentes Eduardo dice estamos confundidos al pensar que las autoridades del Poder Judicial extraditan a las personas son simplemente facilitadores tramitadores ya que el gobierno es el gobierno de Estados Unidos quienes dicen a qué personas se extradita porque se les sigue el proceso en Estados Unidos acá se llenan la boca diciendo que nosotros hemos extraditado hay que ser serios y llamar las cosas como son somos simples tramitadores del proceso de extradición Fernández dice el gobierno ha legislado para darles contratos a los narcos les han dado puestos de elección popular y los encubren Daniela dice que Ardón es un narcotraficante que se entregó a los Estados Unidos su prioridad podría ser cantar con el fin de salvar su pellejo o disminuir su condena cualquier cosa puede salir de su boca afectando a otros así que no tiene credibilidad un delincuente Orlin dice la pregunta que surge con todo lo que están hablando los abogados es si la justicia hondureña es mejor que la de Estados Unidos ¿por qué no lo investigaron aquí en Honduras ni lo investigaron aquí? no mientan si a Tony se lo llevan es porque Estados Unidos sabe que en Honduras no existe un ente capaz de investigar y de decir que es narco Samuel dice ahora es que los abogados hondureños darán cátedra a la justicia americana cosas que pasan en Honduras que desventaja llevan los acusados porque los miembros del jurado no son letrados el chiste del día y dice que llamen a abogados americanos para que despejen las dudas también dice Lisa la fiscalía construyó un caso con declaraciones de criminales con pesos si Tony decidió irse a juicio es porque está seguro que no es cierto lo que le imputan él ha sido condenado ya en redes y medios y no le han dado la oportunidad de defenderse dice Cristian Espino sigue el show mediático del gobierno el sistema judicial hondureño no tiene credibilidad la goberto Díaz por favor cuestionar un sistema de justicia que ha demostrado una alta efectividad con un sistema jurídico completamente fracasado como el de Honduras es un insulto a la sociedad y un último mensaje dice Francisco García también era líder del partido nacional dice continúa este día el juicio de Tony Hernández con el testigo Amílcar Alexander Ardón alias Chander es el tema que continuamos analizando esta mañana así un repaso rápido abogada este el público sigue con esa percepción de inicial que decimos a partir de sus declaraciones yo le pregunté al abogado Astra le hice una pregunta ¿es injusto entonces el sistema de justicia de Estados Unidos? ¿qué fue lo que me respondió? no es injusto pero lógicamente si constituye un desafío mayor para la defensa enfrentar un jurado a mi parecer lógicamente no podemos comparar el escenario de Estados Unidos como le repetía anteriormente Renato a un escenario de Honduras es totalmente diferente y de hecho como dice usted no hay parcialidad de nada el jurado entra sin tener conocimiento alguno y se basa en los hechos que él ve en el desarrollo del proceso son personas lógicamente honorables preparadas que tienen una lógica el derecho es de lógica de los hechos que se van desarrollando en el proceso no necesariamente tienen que ser un jurado para eso hay un juez instructor que dirige el proceso mire cómo valora la prueba un jurado lo valora un concepto que se llama íntima convicción él no le tiene que decir cómo llegó él a esa conclusión en cambio un juez letrado lo valora un sistema de probatorio de sana crítica racional tiene que exponer el desarrollo intelectivo lógico que siguió para llegar a esa conclusión la cual me sirve a mí como defensor poderlo atacar en un recurso en cambio una decisión de jurado la veo blindada la veo prácticamente sacada de su de su convicción interna bajo una decisión de declarar culpable de una persona o sea esos son los desafíos que yo vengo a exponer a este foro y nos colocan una desventaja procesal es que la gente seguramente pensó que estaban defendiendo al señor Juan Antonio Bernardo pero la verdad no es así no es totalmente diferente o sea el sistema estadounidense como le repetí desde un principio y lo vengo exponiendo para llevar una prueba un proceso tuvo que haber pasado por una veracidad y comprobada por el fiscal porque el fiscal no va a llevar una prueba que le viole su garantía constitucional peor en un proceso porque para él es violatorio y él no se va a someter porque la alta envergadura de los fiscales son fiscales preparados que tienen un equipo investigativo que hacen un proceso de investigación a lo largo de la prueba que van a llevar y presentar en un proceso ok abogado Percy Elvir hablemos ahora de las extradiciones y de la ley en que se fundamenta el Estado para canalizar y resolver las extradiciones que solicita Estados Unidos o cualquier otro país ese principio pues tenemos que retratarnos a lo que es el año de 1912 donde se firmó el tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras como una situación pues bilateral en donde establece pues el decreto número 126 el Congreso Nacional pues establece lo que es la situación en cuanto pues a la autorización de dicha extradición en la cual pues nace con una cantidad de delitos de los cuales no estaba contemplado el narcotráfico en su toma inicial sino pues que en el aduendum del año de 1927 se establece ya lo que es el delito en cuanto al tráfico de productos narcóticos sin embargo está este tratado nunca tuvo ningún tipo de circunstancia en cuanto pues de que la misma pudiese entrar en vigencia recordamos que el caso más próximo a este sería el del señor Ramón Mata que en los años 80 fue extraditado de manera abrupta no fue un proceso ilegal sino que fue una detención que se le realizó en horas de la mañana y que posteriormente pues él apareció en Estados Unidos será pues hasta el año 2012 en donde viene con posterioridad y se solicita lo que es la reforma a estas situaciones que nosotros consideramos pues que es totalmente contrario a derecho puesto de que el estado de Honduras es el único que tiene la potestad de establecer la forma de gobierno y la soberanía del estado hondureño no podemos estar o venir pues de que un estado extranjero nos obligue a una circunstancia o una situación de que determinar pues quienes son las personas que delinquen y que deben ser tratadas o extraditadas para ser juzgadas tenemos nuestro ordenamiento jurídico ese ordenamiento jurídico lleva un proceso en la investigación para que en su momento cada una de las personas que se encuentren cometiendo algún tipo de acción sea pues sometida a un proceso penal posteriormente ver si esas circunstancias de igual forma la ley penal establece lo que es la territorialidad o la extraterritorialidad de la ley penal para determinar pues que situaciones son perjuiciosas en cuanto al estado de Honduras por lo tanto si se cometen acciones fuera del territorio nacional el estado hondureño también tiene la facultad de poder perseguir a aquellas personas no precisamente pues de que devenga una circunstancia en donde la obligatoriedad deviene pues de un acuerdo o de una reforma para poder pues enjuiciar a personas que están siendo señaladas por algún tipo de acciones mire que a mi siempre me ha parecido que ese tratado con Estados Unidos el autoacordado emitido por la corte suprema de justicia es un reconocimiento tácito del estado de Honduras que no tiene capacidad jurídica no hay soberanía para poder llevar a juicio no no yo diría no tiene capacidad para llevar a juicio a los narcotraficantes o a los lavadores de activos me parece que es un reconocimiento tácito que que está en el espíritu de ese autoacordado es decir no tenemos total independencia nuestros jueces pueden ser presionados por los narcotraficantes no tenemos la suficiente infraestructura para garantizar que van a estar encerrados los narcotraficantes puede ser que sobornen policías que hagan un túnel con todo el pisto que tienen mejor admitamos no podemos hacer justicia con ellos no podemos garantizar que estén encerrados atendiendo la condena que pudo haber emitido un juez mejor enviémoslos para Estados Unidos no sé me parece que el estado de Honduras ahí es hasta sincero en reconocer que no tiene la capacidad necesaria para enjuiciar hondureños para este tipo de delitos no no estoy de acuerdo no 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 la verdad yo solo reflexiono en función de eso pero está bien no es un reconocimiento tácito muy bien dígame sus argumentos abogados la verdad es que lógicamente son delitos que cuyos resultados se producen en Estados Unidos el interés de Estados Unidos de juzgar a estas personas no es que Honduras no tiene el interés de procesarlos realmente el mayor interés se sustenta en la justicia norteamericana el nuevo código penal ya introduce un concepto de justicia universal donde se va a poder juzgar a esas personas acá si tuviésemos los elementos investigativos y probatorios para poderlo hacer en eso se basa esa pretensión que puede tener el órgano persecutor del delito para enjuiciar a una persona en Honduras o para enjuiciarla en Estados Unidos sencillo pero no es un reconocimiento tácito realmente que no lo podemos hacer acá si lo podemos hacer y creo que cada día se fortalecen las instituciones que luchan contra este fagelo contra el lavado de activos contra el delito contra el narcotráfico se fortalecen cada vez más y creo que las posibilidades de enfrentar un proceso penal en Honduras contra personas que cometen estos delitos va a ser cada día mayor abogados creo que para cambiar para cambiar toda esa percepción que tiene la ciudadanía hondureña como usted lo dijo anteriormente tendríamos que crear una credibilidad institucional primero que es lo que no tenemos en nuestro país no hay una credibilidad de parte de nadie ya nadie cree en nadie o sea ha llegado la impartición de justicia a un extremo de que por más que digamos se van a someter a un proceso pero los van a dejar libres los van a absolver o sea ya los resultados la gente de antesala los da sin haber habido una sentencia un juzgamiento un veredicto de un juez donde diga que es culpable o inocente porque no hay institucionalidad no hay credibilidad de parte de la ciudadanía para con las autoridades y eso ha sido una falacia una debilidad que hemos tenido del sistema investigativo pues incluso con la misma policía que se creó una nueva policía investigativa la DPI se ha depurado la policía misma y no se han visto realmente todavía esos cambios que se esperaban ver con esa depuración entonces es ahí que no hay una credibilidad de parte de la ciudadanía no es que no tengamos buenos fiscales buenos investigadores buenos jueces los hay Renato de hecho instruidos y los han capacitado en Estados Unidos tienen mucha capacidad mucha intelectualidad para poder ejercer un proceso de eso para poder haber una investigación hay fiscales que han hecho investigaciones muy buenas verdad y se ha reconocido en otros juicios pero realmente no hay un proceso porque creo que hay infiltración de no una independencia total creo que los jueces hay jueces muy independientes y a veces aún en contra de esa independencia ellos dan sus veredictos aún cuando sepan de que pueden ser criticados despedidos porque piensan que el aplicar la justicia es un compromiso moral y de Dios para con la ciudadanía hondureña entonces no hay una credibilidad no hay un prestigio que podamos tener y eso es lo que tenemos que ir reformando y cambiando poco a poco para poder decir como decía el abogado Alberto Aspro podemos hacer un proceso investigativo podemos acusar a esta gente incluso podemos traer gente de otros países que ese acuerdo o ese tratado sea bilateral que no solo sea que Estados Unidos se lleve hondureños para Estados Unidos sino que también nosotros podamos decir pero aquí también vinieron a delinquir Julano Sotano de otros países entonces creo que para eso tenemos que empezar desde muy abajo primero fortaleciendo la institución la aplicación de justicia y dándole esa credibilidad a la ciudadanía para poder decir bueno empezamos a tener jueces que aplican justicia empezamos a tener una institucionalidad buena pero para eso hay que hacer un repaso ver qué es lo que estamos fallando una limpieza y tenemos que pensar por nosotros mismos pues nosotros desde afuera que somos litigantes de tribunales tenemos otro aspecto de ver las situaciones nosotros cuando se desarrolla en los tribunales en juicio sabemos cómo va un proceso y sabemos el fallo que vamos a tener al final porque sabemos que el proceso hondureño está débil y no porque que los jueces sean malos no porque los fiscales no investiguen hay fiscales muy buenos muy destacados pero llevan su proceso investigativo muy bueno a llevarlo pero de repente algo los para ellos ¿abogado? sí la situación también viene a determinar un punto muy importante y no podemos abstraernos también de la situación en cuanto pues a que la comunidad internacional también tiene mucho que ver en cuanto a la forma en que en cómo apoyan al estado hondureño esos apoyos son económicos si usted le ponen una condicionante y en su momento rehúsa o determina pues no atender esa petición internacional la repercusión es de que aquella ayuda económica que se le había ofrecido no vendrá entonces bajo esas circunstancias vemos de cómo viene todo a repercutir también en el sistema de impartición de justicia muchas gracias por su opinión abogado persigue el vir cada uno de nosotros tiene su opinión sobre eso miren yo hablaba desde que se firmó ese tratado de que años es esa firma de ese tratado este es de 1912 y un adendum de 1927 yo porque yo les quiero decir algo contrario a lo que puedan pensar ustedes yo si siento que después de la maxi y después de las capacitaciones tenemos y esto más de los juzgados del circuito en materia de corrupción yo creo que si tenemos algunos avances cualitativos en la manera de impartir la justicia en el país yo sé que el abogado no sé si coincide conmigo el abogado afra porque le he ido declaraciones cree que la presencia de la maxi le ha dado más fortaleza y siento que ha agarrado un poquito más de alas el ministerio público para presentar requerimientos fiscales contra personas que antes tenían plena inmunidad aquí en el país de ahí se derivó el término impunidad pero cuando se hizo la reforma al 102 yo siento que hasta el mismo estado pensó podemos tener jueces capaces yo creo que sí que hay jueces hombres y mujeres capaces fiscales igualmente pero el estado reconoció que esa debilidad institucional hubiese permeado totalmente algunas decisiones de los jueces la presión de los de los narcotraficantes yo solo estoy suponiendo que eso fue lo que pensó el estado de Honduras más allá más allá de la presión de Estados Unidos mándenmelos mándenlos que ahí no lo pueden juzgar porque tienen miedo tienen temores a que maten jueces ahí no tienen cárcel suficientemente segura para garantizar que van a estar encerrados por el tiempo que dure la condena y al final esa presión de Estados Unidos se impuso y se reformó el 102 no sé es una manera muy personal de pensar esto pero partamos de una premisa todas estas personas que han sido juzgadas en Estados Unidos ninguna de ellos ha obtenido una pena mayor una pena grave si estas personas hubiesen sido sometidas a un proceso penal hondureño y son condenadas por el delito de tráfico de drogas mínimamente 15 años hubiesen sido condenados vemos pues que la única persona que ha tenido una sentencia pesada no sabemos si fuera del orden pero es una pena que al final de cuentas se impuso por un órgano jurisdiccional es el señor Fagot Máximo que ha adquirido una sentencia de 33 años los demás han sido como el caso más reciente el señor Mata Hualdurraga de 2 años 6 meses otros de 5 años 8 años 4 años 10 años vemos pues de que son delitos que si supuestamente son conspiradores o conspiradores estas personas aquí siendo procesadas no hubiesen obtenido una pena menor de 15 18 a 20 años según las circunstancias agravantes que en su momento se hubiesen encontrado bueno ahora lo podemos considerar así que que pudieron obtener penas más grandes pero hasta hace unos años uno sabía que los políticos no eran condenados en Honduras pero la circunstancia viene aquí entonces a determinar la situación del por qué la gente nos está tildando de que nosotros estamos despotricando contra el sistema anglosajón no es así de los que en realidad se hubiesen podido obtener en una sentencia ocurrida en nuestro territorio vamos a la pausa buenos días está llamando al servicio 24-7 de su seguro médico de psicosa seguro ¿en qué puedo ayudarle? hola necesito comprar medicamentos ¿cómo utilizo la red de farmacias? es muy fácil yo le explico sé que es domingo estoy en emergencias y no encuentro mi carnet no se preocupe nosotros le coordinamos somos los únicos en brindarle el mejor seguro médico con servicio 24-7 llámenos psicosa seguros número uno en Honduras somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más de hombres como Pedro que logra hacer más recorridos para lograr el éxito de mujeres como Juliana que logra hacer jornadas incansables sin detenerse de Camilo y Andrea que cada día llegan más lejos para conocer más personas y de motociclistas como Andrés que logró visitar más destinos en su paseo el fin de semana por eso nos prefieren porque ningún otro combustible se da más kilometraje que Texaco con Tecrón el combustible inteligente ¿qué esperas para comprobarlo? problemas con tu auto si tu auto presenta estos síntomas tiene problemas de dirección y suspensión no aceptes imitaciones confía en Autorepuestos pues somos los distribuidores exclusivos de la prestigiosa marca Tri-Fi ven Autorepuestos donde encontrarás repuestos originales con garantía de fabricante siempre a los precios más bajos Autorepuestos mejores marcas mejores precios ¿sabías que el cáncer de mamá representa el 15.4% de las disfunciones de las mujeres? en los países de bajos ingresos como Honduras ocurren más muertes debido a que el diagnóstico se hace tarde por ello es importante realizarse una autoexploración una vez al mes y hacerse una mamografía una vez al año después de los 40 pero el 98% de los casos son curables si son detectados a tiempo examínate y hazte tu mamografía Funocamp Televisentro y Emisoras Unidas apoyando las causas sociales en beneficio de Honduras Desde 1989 Honduras Outreach Rancho El Paraíso trabaja con comunidades postergadas del Valle de Agalta en San Esteban Olancho ¿qué proyectos desarrolla esta organización para mejorar la calidad de vida de estos compatriotas y que puedan alcanzar sostenibilidad comunitaria? ¿Por qué nos importa? Periodismo de investigación Este martes a las 7.30 de la noche en su noticiero hoy mismo y el miércoles en el informativo del mediodía de HRN Continuamos con Frente a Frente Gracias al nuevo Broncopulminde y su máxima efectividad descongestionante Tenemos mensajes Marcelo Núñez dice en el FED trial se les presentaron todas las pruebas evidencia al juez este determinó cuáles aceptaría y cuáles no ahora bien toda la evidencia aceptada ya había pasado un análisis científico con base a eso podemos afirmar que la evidencia es 100% real Reinaldo dice excelente disertación sobre la fragilidad del sistema judicial de nuestro país la objetividad debe ser parte de la responsabilidad y compromiso profesional Carlos Aguiluz dice señores todo lo que se diga acá en Honduras son opiniones juzgadas por cuestiones políticas en la corte se están viendo las cosas fríamente desde el momento que Tony se sometió a juicio es que está seguro de su inocencia dejen de meterle tonteras a la gente en la cabeza Reinaldo dice sería interesante conocer el historial profesional de sus abogados a quienes han representado o defendido algunos a través de su lenguaje corporal denotaba bastante nerviosismo son parte del sistema de justicia de nuestra Honduras y Fran dice es un desafío pero sobre todo la valentía del ciudadano Juan Antonio Hernández enfrentarse a un juicio tan raro donde la fiscalía presenta un arte criminal de testigo con sed de venganza porque el presidente le truncó su reinado mal habido esos son algunos de los comentarios ya en la recta final del programa continuamos ahora con los panelistas ya regresamos a Frente a Frente gracias a Jet Stereo todo en electrónica y línea blanca a tu medida cuando quieras lo mejor búscalo con Jet Stereo incluido Hola soy EEH y ella es Cree juntos iluminamos Honduras ella define las tarifas con base en el análisis de costos que entrega la ENE y vela por el cumplimiento de las reglas del sector eléctrico yo me encargo de la lectura y el cobro de tu factura el cual va directo al fideicomiso administrador para más información escríbenos vía redes sociales marca al 118 o visita una de nuestras sedes de servicio al cliente EEH nos mueve tu energía Chili trae para ti la nueva colección Art of the Burger deliciosas creaciones elaboradas especialmente para tu palabra escoge tu favorita y disfruta esas gigantescas creaciones Chili saborea el momento seguimos con el reto medical miles de centroamericanos todavía siguen teniendo caspa vamos a ver por qué Eric ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿tiene caspa? sí, claro ¿cómo se da cuenta que es caspa? puntitos en los hombros que pica no sé es incómodo ¿qué ha hecho para combatirla? cambiar el champú ¿conoce de médicas? todavía no lo he comprado ¿por qué no lo ha comprado? me parece que es como algo que tiene que ir al médico para que le dé la receta Eric nos vamos a eso ahora que se atrevería a probarlo aquí aquí de una vez listo chicos adelante ¿cómo siente el pelo? siente bien pedoso no huele a medicina huele rico huele a champú claro que lo recomendaría comprobado en la mesa de todos los hondureños puede faltar cualquier cosa menos unas deliciosas tortillas de maíz es por eso que Maseca reitera su compromiso con su amplia trayectoria y liderazgo y ahora presenta su nueva Maseca Extra Suave Maseca Extra Suave es un producto un nuevo producto único en el mercado que realmente va a satisfacer las necesidades de la consumidora en cuanto a suavidad en el amasado suavidad en el producto terminado en las tortillas esta nueva propuesta llegará directo a deleitar nuestro paladar y con su nueva fórmula dejará más que satisfechas a todas las amas de casa que con tanto amor y dedicación preparan esas calientitas tortillas día tras día ¿cuál ha sido la respuesta de las consumidoras al probar Maseca Extra Suave? fantástica fantástica no pueden creer que puedan tener en sus manos la harina que toda su vida soñaron es un producto 100% hecho de puro maíz y obviamente nos da esta posibilidad de que la consumidora el niño o el papá puedan disfrutar de un producto hecho a puro maíz no te quedes sin disfrutar la suavidad al amasar la facilidad de llegar al punto y sobre todo el sabor sin igual de la nueva Maseca Extra Suave continuamos con Frente a Frente gracias a Invesa hacemos la diferencia Faltan solo 5 minutos así que un minuto para cada uno de nuestros invitados esta mañana aquí en Frente a Frente la situación por lo que ustedes dicen se le presenta compleja al ciudadano hondureño Juan Antonio Hernández allá en en Nueva York en Nueva York abogada es bastante la carga aprobatoria que está aportando la fiscalía de Nueva York siguen las declaraciones testificales que son pruebas como le digo que anteriormente han sido ya calificadas y han pasado por un proceso para ser aprobadas en un tribunal claro y para usted es complejo ahí si le puse en todo este foro la situación de desventaja del procesado frente a este a este proceso federal es grande los desafíos son grandes para la defensa y creemos pues de que es difícil de que pueda obtener un resultado favorable pero sin embargo lógicamente la esperanza no la van a perder y la lucha la van a hacer pero esperaríamos lógicamente el desarrollo del proceso para dar una opinión ya más concluyente bueno y hay algo que es coincidente verdad y yo creo que esto nadie lo puede desconocer es que la mayor parte de hondureños que son extraditados a Estados Unidos negocian con la fiscalía negocian con la fiscalía abogado persi esa es la situación en la cual pues debe partir cada una de las personas en el sentido pues de que si bien es cierto usted puede tener una muy buena defensa pero como lo reza pues ya el adagio muy popular que es mejor tener un mal arreglo que un buen pleito y en ese sentido en esa bajo esa premisa sería mejor pues ponderar la situación en cuanto pues a ver las situaciones en lo que los demás sujetos se han encontrado y que han encontrado ese aprovechamiento a someterse a una justicia en la cual pues estaría pues proclive inclusive a obtener una sentencia de una cadena perpetua bueno pues bueno pues les agradezco su comparecencia esta mañana este miren y y en una democracia aún y con todas las imperfecciones como la democracia que tenemos es imperfecta nos hace falta mucho por hacer la libertad de expresión es fundamental verdad y la gente queda con esa percepción pero pero es bueno es bueno decirlo que ellos han comparado en cuál es el proceso en la justicia hondureña y cuál es el proceso en los Estados Unidos y siempre lo dijeron que para el señor Hernández es compleja la situación por el proceso judicial en los Estados Unidos por el proceso judicial en los Estados Unidos ven ellos cuesta arriba la defensa de los cuatro cargos que le imputan a Juan Antonio Hernández entre ellos conspirar para meter cocaína armas 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 y la obstrucción a la justicia la obstrucción a la justicia en la declaración bueno pues de nuevo les agradezco a todos muchas gracias buenos días continúen con nosotros vienen las mañanas del 5 a este lunes